Encueto Peña Castillo, San Román y también Monte, al centro de Santander, queremos ir de un tirón a la plaza La Esperanza, o a comprar unos zapatos, al trabajo, al papeleo, o a ver los barcos venidos, al centro de Santander, queremos ir de un tirón, no queremos sube y baja en ningún trasbordado Si en Buenos Aires y en Londres también hay trasbordador, no me hablen de aires y vientos, que bien los conozco yo Al centro de Santander, queremos ir de un tirón, no queremos sube y baja en ningún trasbordador Si en Madrid y en Nueva York también hay trasbordador, nuestro tamaño no es ese, no cabe comparación Al centro de Santander, queremos ir de un tirón, no queremos sube y baja en ningún trasbordador Al centro de Santander, queremos ir de un tirón, no queremos sube y baja en ningún trasbordador Al centro de Santander, queremos ir de un tirón, no queremos sube y baja en ningún trasbordador No queremos sube y baja en ningún trasbordador